Ya está por aquí el doctor Cuenya conectado, queridísimo doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días Ricardo, muchísimas felicidades para ti y para todo el equipo de eso se trata, y así también muchísimos saludos y muy buen día para todo el auditorio de TVUAC y los que escuchan por Radio UAC. El día de hoy yo quería hablar de un tema, volviendo un poco al periodo colonial, sobre el ayuntamiento de la ciudad. Normalmente nosotros estamos fijándonos en el edificio actual del ayuntamiento, del gobierno de la ciudad, del palacio municipal, pero el palacio municipal en realidad es de comienzos del siglo XX, empezó desde finales del siglo XIX y se termina de construir, tal como lo conocemos nosotros hoy, que es un hermosísimo edificio, a comienzos del siglo XX hacia 1906. Perfecto, pero digamos a lo largo de la historia de la ciudad, el ayuntamiento representó de alguna manera, como los ayuntamientos de todos los centros urbanos, de las aldeas, de los pueblos, de las villas, de las ciudades pequeñas, medianas y grandes, la importancia de esa ciudad a lo largo de su devenir, a lo largo de su historia. Es decir, nosotros debemos partir de que la importancia de una ciudad durante el periodo colonial, por ejemplo, siglo XVI, XVII, XVIII, queda de alguna manera reflejado en su ayuntamiento, en su composición, en el número de regidores y en esta perspectiva la institución municipal era, de alguna manera, la organización corporativa con mayor sensibilidad social, que expresaba mejor que cualquier otra institución el origen, la fuerza, el espíritu, las posibilidades, los momentos de auge, los momentos de decadencia. Y en ese sentido, el cabildo nobispano desempeñó un papel de primer orden durante todo el periodo colonial. En la medida en que el cabildo, el ayuntamiento, administraba justicia, regulaba la actividad económica de la ciudad, entendía sobre problemas urbanos, sobre salud, sobre ingenio urbano, sobre obras públicas, se dedicaba, digamos, y tenía una actividad para todo el espacio urbano. Por eso es que es de vital importancia conocer el funcionamiento de ese cabildo, qué características tenías. Y en ese sentido, digamos, debemos ser conscientes que la constitución del cabildo, la constitución fue variando a lo largo del tiempo. Si bien se establecía que el cabildo se componía y tenía una relación directa con el tipo de la ciudad, por regla general a comienzos del siglo XVII, se conformaba de la siguiente manera. Había dos alcaldes ordinarios, uno del primer voto, otro del segundo voto, que eran los administradores de justicia. Se componía por doce regidores, encargados de todas las cuestiones de gobiernos, un escribano, un alguacil mayor y un alférez mayor. Desde sus orígenes, el cabildo poblano, ya un poco centrándonos al caso de nuestra ciudad, creció de acuerdo al aumento demográfico, a la importancia económica, a la representatividad política y la presencia que tenía la ciudad en el contexto no guispa. Entre 1531 y 1533, esto apenas sobresalía, apenas recibía el nombre y la clasificación de ciudad, estaba solamente constituido por un alcalde ordinario y solamente tres regidores. Es decir, era una cosa muy pequeña y refleja los orígenes de la ciudad. Pero un año después, en 1534, ya las fuentes documentales existentes en el Archivo General Municipal de Puebla, señalan que el ayuntamiento se componía de dos alcaldes ordinarios y seis regidores. A comienzos del siglo XVII, el número de regidores se había incrementado a 12 y para finales del XVII, comienzos del XVIII, el número de regidores había pasado a 20. Aunque, de acuerdo a la legislación, ningún ayuntamiento podía tener más de 18. Pero esta competencia con la Ciudad de México, con el cabildo de la Ciudad de México, sobre su importancia, se equiparaba el número de regidores que tenía Puebla con los que tenía la Ciudad de México. A medida que la ciudad se fue ennobleciendo y que, esto es importante, llegó a disputarle en la década de 1630 a la Ciudad de México, a la imperial Ciudad de México, la supremacía, en el sentido de que se consideraba y tenía derechos a ser la sede del poder virreinal y que aprovechó una circunstancia de una gran inundación que tapó la ciudad, digamos, o que inundó toda la Ciudad de México en la década de 1630, refleja en esta lucha, en este tira y afloje, las circunstancias, la importancia de la ciudad. Claro, yo no voy a hablar de ese tema, ese sería tema para otra columna, pero yo creo que hay diversos elementos que marcan el carácter y la fisonomía. La constitución del cabildo poblano, en este sentido, es un fiel reflejo de este proceso. Sus regidores mantenían, eso sí está estudiado, es algo muy interesante, una serie de lazos económicos, especialmente por la vía matrimonial, casi todos estaban emparentados a través de los matrimonios, lo cual al aparato gubernamental, a la estructura del ayuntamiento, le daba mucha consistencia y mucha cohesión. El poder económico de los cabildantes poblanos era muy elevado. Claro, no debemos olvidar que a comienzos del siglo XVII, ya los puestos del cabildo se vendían en pública subasta. Claro, un regidor o un puesto de regidor en la Ciudad de México costaba más que el de la Ciudad de Puebla, pero el alférez real, que era de alguna manera el representante de las autoridades reales, y que podía pasear y debía pasear el pendón real por la ciudad, en la Ciudad de México costaba el doble que en Puebla, pero eran muy caros. Y en varios casos, un gran comerciante de la Ciudad de México compraba para uno de sus hijos el puesto en Puebla. Y de alguna manera refleja a eso iba el poder económico de este grupo, que se manifestaba en una serie de eventos civiles, de eventos religiosos, que llenaban todo el calendario de la ciudad, en los cuales participaba la ciudadanía. ¿Y cuál era la importancia? Que eran los momentos en los cuales las autoridades municipales podían ostentar la magnificencia de los miembros del cabildo, es decir, se vestían de manera suntuosa, eran los momentos de usar capa, de usar espada, llevar acaezado a los caballos, y era una sociedad en la cual se respetaba puntualmente las formas, la dignidad social. Ser miembro del ayuntamiento era tener una preeminencia social, inclusive sobre el cabildo eclesiástico, en muchos momentos, que le ubicaba en un lugar preeminente en los eventos religiosos más importantes de la ciudad, que se realizaban en catedral, o inclusive en las corridas de toros, en la medida en que había un lugar especial para los miembros del cabildo civil de la ciudad. Uno de los primeros actos realizados durante el proceso fundacional de un centro urbano consistía en la designación del encargado del cabildo, es decir, la fundación del cabildo, la designación de un alcalde ordinario, y que eso era, de alguna manera, el elemento más importante en la medida en que pasaba a representar los intereses de los vecinos y al mismo tiempo los intereses y la autoridad real, que se expresaba justamente la autoridad real a través del cabildo en la necesidad y el deseo de asumir una dirección política. Es por eso la importancia que tenía el cabildo y la relación directa de los miembros del cabildo con la ciudad. Claro, esto refleja también el gran crecimiento de la ciudad, la importancia económica, la importancia política, la ciudad como un gran centro cultural y el triunfo que tuvo el cabildo al poder negociar con las autoridades reales y con las autoridades virreinales el desvío del camino de México que iba por Texcoco y de ahí pasaba vía Calpulalpan y de ahí a Perote que se desviara desde Calpulalpan hacia Texmelucan, Texmelucan, la ciudad de Puebla y recorrer el camino que nosotros teníamos de hoy que era un elemento central que iba a poder garantizar justamente el éxito de este proyecto. Haber triunfado, haber conseguido eso en el siglo XVI hacia 1550 demuestra ya la cohesión, la fuerza y la importancia del cabildo poblano. Bueno, esto da para mucho, no me quiero extender más, pero simplemente decirles que después vamos a volver sobre ese tema para hablar sobre el problema del cabildo en otro momento, en el siglo XIX cuando la ciudad no estaba pasando su mejor momento. Bueno, eso era lo que tenía que decirles hoy y muchísimas gracias. Oye, qué interesante y además cómo se van heredando bueno, pues digamos que ciertas prácticas de manera velada, pero bueno Y se heredan los puestos. Sí, sí, ¿no? Se heredan los puestos. Ese reparto de los puestos, de las listas del cabildo, híjole, bueno. Estaba en un concreto, entre ocho y diez familias se repartían todos los puestos del cabildo y eso es lo más importante. Bueno, y es algo que bueno, pues con otros códigos, con otras formas, pero pues que se sigue practicando, ¿no? Sin duda alguna. Por supuesto, claro que sí. Doctor, pues abrazos hasta la UPA, abrazos a todos los compañeros, las compañeras. Y siempre es un placer saludarlos. Gracias. Hasta luego. Ahí está el doctor Miguel Ángel Cueña, siempre interesante con estos pasajes de la historia de la ciudad de Puebla.